¡Alegría! Y es el barco musical de mis queridos piratas, los superpiratas del molero. ¡Bienvenidos! ¡Venga! ¡Bienvenidos a Monarquía Coronado! ¡Bienvenidos! 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 En horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude Cuando encuentras la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe Que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres el amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo festivo En cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto ¡Vamos a cantar, rega! No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Bienvenidos al extraordinario salón Monarquía Coronado, compadre Ricardo Caballero Muchas gracias compadre, que gusto estar nuevamente con ustedes aquí desde los salones Monarquía Coronado Compadre, tenemos, sigue en esta tercera temporada estando, estamos de manteles súper largos Porque tenemos dos invitados de ultra lujo con una trayectoria envidiable Han hecho de, bueno vamos, se la van a pasar increíble porque aparte vamos a cantar y seguramente vamos a reír mucho Pero con ese bello aplauso pueden repetirme otro aplauso para la bella Rosy Arango que está con nosotros Que gusto me da, muy buenas noches, bienvenidos, que alegría estar aquí desde Monarquía Coronado Que estamos en la tercera temporada y estamos de manteles largos Ricardo como lo dijiste Y agradecerle a todo el público que está aquí y a todos los que nos están viendo Y señor, muchas gracias, con ese mismo aplauso y energía saludemos a Roca Cuevas que está con nosotros Muchas gracias mi querido Ricardo, yo también estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes Es en verdad increíble verlos aquí, muy atentos al público, a nuestros patrocinadores VIP en esta tercera temporada En este magnífico lugar en Monarquía Coronado que nos ha acogido maravillosamente Y aparte tenemos, ¿qué pasó? Estaba esperando un albur ahí en ese momento Ya se lo echó a un buenito Ah bueno, nomás te hizo ahí Te ganaron acá Estás lento, estás lento Ya se lo echó Con eso presentamos esta noche a dos queridísimos y grandes amigos personales Pero que yo admiro mucho, son unos hombres que han dejado mucha, pero mucha huella En todos los hogares mexicanos por todo lo que han hecho Así que presento con todo mi cariño, con todo mi amor a mi admirado ¡Luis de Alba! ¡Bravo! ¡Mi carnal Benito Castro! ¡Sí señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte aplauso Y mis piratas del bolero que no pueden faltar ¡Qué programazo! En primer lugar, gracias Luis, gracias Benito por aceptar la invitación Ya te les teníamos muchas ganas ¡Ay caray! Pues más bien a Benito, o sea, a mí ¡Sáltame! Porque este señor Benito Castro me dice que tengo cuerpo de un doctor que anuncia unas farmacias ¡Tas! ¿Cómo se llama? ¡Ay! La hora de la alegría ¿Cómo se llama? No, sí, se llama, es el que El doctor Jimmy El que avientan los actores ¿Pero por qué? Por... No sé por qué No puedo decirlo Porque compra ahí Yo creo porque compra ahí Ah, no, seguro No hay de otra Oye, pero yo sí sé ¿De qué tiene muchas ganas Luis? ¿De qué? De un mezcalito dulce de mi ¡Ay, ay, ay! ¡Tú sí sabes, Roca! ¡Es profesional! Lamento, amigo Roca Lamento Decirte, y lo digo públicamente Que estoy ya inscrito en el grupo de AA Alcohólicos Anónimos Y hoy como una cosa especial No, no, no por esto Porque ¿saben cuánto tiempo llevo de no tomar nada de licor? Un día y medio Pero hoy me lo voy a echar ¿Sabes qué? Que yo ya me estaba poniendo nerviosa Pensé que la había borregado Dije, bueno Pero tú, ¿qué bebés? Verá, alcohol Yo Si Dios quiere Pasado mañana cumplo 48 horas sin tomar Oye ¿Y hoy vas a romper esa racha? Pues tratándose de De un momento De una situación Tan especial Con una compañía Tan hermosa ¡Aca ni el jovenito! Ya va a empezar Muchas gracias ¡Qué bonito! Ya va a empezar También yo Si estuviera cerca de esa belleza Gracias compadre Oye Pues vamos a decir Dulce de Mesia Salud Yo creo uno de los mejores O si no es el mejor mezcal Que existe en la tierra Salud, salud, salud Les voy a comenzar una cosa Siempre que los veo Siempre Mi mujer hasta me pega Porque Digo Un mezcalito Dame chance Y no me da Salud Salud Yo quiero Algo de la mañana Pues ¿Qué comiste compadre? Espérate Entonces Siempre he tenido ganas De echarme de este De veras Pues va Te va a encantar Está hecho en Oaxaca Para el mundo Será la primera vez Que no cobro por tomar ¿Sí cobras por tomar? Fichaba yo ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿En serio? Sí, en serio Un día A mí me pasó Que a la Prosti Que se suicidó Cuando supo Que las demás Cobraban ¿Pero por qué Fichabas? Porque Porque Chupaba yo A lo bestia En los shows Y entonces Un día Me preguntó ¿Te acuerdas De los yorsis? ¿Cómo no? Claro Alejandro Alejandro Me preguntó ¿Cuánto te dan De comisión? ¿De qué, güey? ¿No cobras? ¿No te dan Una comisión Por la venta? Le dije No Ahí fue donde Me suicidé Oye, pero si es cierto ¿Por qué no? Debería uno De cobrar por eso Fíjate Claro Porque deberías uno Incita Pabel, prepárate Levantamos la copa En el escenario Pues de una vez Haces así En el escenario Salud Y decíamos Salud 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 Arriba Abajo Al centro Adentro Y ahí vendíamos 60, 80 copas De coñac De un golpe Pero claro Y porque De ellas luego Luego correr A los meseros A llenar Las copas Y yo me mandaban Y tenía yo siempre Una mesita ahí Con un boludo Salía yo bien Pero me fascinaba Porque disfrutaba Yo mucho mi show Hasta que un día Me creció el hígado Dos puntos Y ahí valí madre Valí progenitora Es que hay niños No, no Tú puedes decir Lo que quieras Uno que otro chamaquito Pero aguanto Ya están Salud Oye fíjate Es que antes Te acuerdas Luis Que trabajábamos De lunes Hasta sábado Todos los días O domingo En Marrakech Era de lunes A sábado También El patio El Blanquita Era de lunes A domingo Ándale Yo iba a decir Una tontería Blanquita no chupaban No Nos tocó unas temporadas Yo recuerdo temporadas Pero de austera Cuando me hice Estaba de figura José Alfredo Jiménez El respeto Qué bárbaro Y nos hacíamos Nos hicimos amigos Yo salía a abrir la función Pero nos hicimos amigos Y el primer día Que no llegué A su humilde casa Estaba en la casa De José Alfredo En su departamento Una noche lloviosa Con una de sus mujeres Un guitarrista Y anexos Ok Entonces tequila Y bueno Vamos a cantar A mí se me pasó una noche ¿Te das de cuenta? Como que pasó un minuto Así pasa Divino, divino Y luego no te la cree a tu mujer Que porque estabas haciendo serenato No, era todavía soltero Ah, qué bueno Pues te felicito Sí, no Pero ya me andaban buscando En las cruces Y en todas partes Aparte mi papá era policía Entonces Uf Pero yo ya estaba en el Blanquita Y ya cuando nos dimos cuenta Me dice José Alfredo Oye Ya son las cinco de la tarde ¿De la tarde? Sí, de la tarde Pues a mí se me había pasado rápido Vámonos al teatro Dije ¿A quién vamos a ver? Oye El Blanquita Era el teatro más importante De la Ciudad de México Es Todavía en su recuerdo El más importante Y existe Y existe Con un mantenimiento increíble Lo han querido comprar Pero Piden mucho dinero Si yo tuviera Pero ya sé que Aquí hay un pirulín Sí, el pirulín Un fifí Que quizá pueda comprarlo No sé Pues solo son 250 ¿Originalmente? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 250 millones Saca de la cartera ¿Tampojito? Vámonos Ya se le Pensé que ibas a decir euros o libras O yo qué sé Ya se le subió el mezcal Oye, a ti que te lo echaste de algo ¿Qué pacho? Mejor Es de besitos Es de besitos Como dice Rosy ¿A poco ya te levantaste, Luis? Ya se Ya se cayó Te tenemos que alcanzar Entonces Nada más uno que está allá Me dijo ¡Ah! Pero te vi ¿Sabes a quién le copiaste eso o te lo copiaste a ti? A Rodrigo de la cadena ¿Quién es Rodrigo de la cadena? Un muchachito muy bonito Muy parecido a ti Porque tocan el piano que son talentosos Gordito de la cadena Es bien chistoso Y ya borracho en el suelo Es simpatiquito Oye, vamos con la primera ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Lejamos a las damas? ¿Primero? Sí, por favor ¿Vas? ¿Vas a Rosy? Por favor Sí, porque yo tengo mucha curiosidad por escucharla Ah, muy bien Pues bueno, vamos a cantar ¿No las oído, Benito? Rosy Maestro Rosy Ahorita la escuché ensayando y dije Si hay ¿Cuál? Aguas ¿Verdad? Voy a tener cuidado No, paso a ver Deja maestro, Juan Faber ¡Vámonos! Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Por quién lo haces? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor Anitta ¿Qué te vas a ir con esa? Está bien, yo no me opongo Te deseo, te deseo, te deseo que seas feliz Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No, no respondo No, no respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor Con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Y sé muy bien Que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a esa le falta Lo que yo tengo de más Y me está oyendo Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Y sé muy bien Que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a esta le falta Qué chula Ah, canijo Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes Engañarme No sé Ay, muchas gracias Ay, mi Rosy ¿Cómo se oye en vivo? Arriba, Oaxaca ¿Qué es lo que a ti te sobra de más? Esta belleza Yo sé, yo sé, yo sé Lo que me gusta es esto Ay, Ricardo Ya contrólate, por favor Su modestia Mucha, mucho corazón Y hoy qué Digo, mucho corazón Y mucho pensamiento Tu modestia es Es de llamar la atención Ay, gracias Oye Tu vestido está fantástico Mi querida Rosy Ay, muchas gracias Pero no se ve bien Pero no se ve bien Modéranos ¿De quién es este vestido? Este vestido es de Daisy Torres Que es mi diseñadora de cabecera Y este hermoso reboso Con un empuntado de soldados Para todas mis queridas ¿Empuntado de soldados? Empuntado De soldaditos Esto es soldados Ahorita no hables de soldados Eso No, no, no Claro Eso también te sobra de más No entiendo Vestidos y rebosos Cuando Rosy estaba modelando Estos se pararon ¿Por qué? Para verla bien Para verla desde arriba ¿Qué me has echado al suelo? Pero sí se ve acá arriba bien Sí Vamos, te dije que abusada Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo todo ¿Por qué? Pregúntome Observador tradicional Aquí vemos cinco hombres No payasos Eso Y tu canción fue dirigida A uno en especial ¿Será quizá por su riqueza? Porque no trae calcetines No creo que sea tan rico No, no, no Ten cuidado, maestro Él es alguien muy pudiente Acaudalado ¿Es el perroris de este programa? ¿De quién estamos hablando? No entiendo nada Entonces manda mucho allá A Benito ¿Sabes qué? Te conviene más esto ¿Me conviene más? Dicen Que los que no usan calcetines ¿También? Oye, pues mira Estamos llenos ¿Qué también? Mira mi compadre Mira mi compadre No, pero Estamos rodeados Aquí sí hay Nomás no se ven Pero sí hay Aquí también Ahí ya me salvé ¿Dónde venimos a caer tú? Pero mira No presumas Estoy viendo tus tenis Sobrino, querido Le digo sobrino No creo que porque fue mi sobrino Si no Era tu ahijado También No, no Porque su papá Así los conocí yo Era mi hermano Y estoy viendo Acabo de ver esos zapatos En el tiranque A doscientos pesos Ya Para que me compranme varios ¿Eh? Para comprarme varios En cambio estos Uy, te suciente pito Doscientos Los de allá ¿Y los de mi compadre? Son rojo, machón ¿Verdad? Rojo Es rojo Vas a ser un personaje De payasito De moroso A ver, dame un rea ahí Maestro Porque vamos a tratar Este personaje Que hizo Luis Era algo Extraordinario ¿Cuál de todos? Porque la vamos a cantar Yo soy un humilde Cancionero Y contarte quiero Una historia Humana Pues sé que te ama Quien me hizo este ruego Si la ves Cancionero Dile tú que soy feliz Que por ella muchas veces Solo leí Una canción para brindar Álvaro Carrillo Álvaro Carrillo Si la ves Cancionero Dile claro En tu canción Que en mis ojos Amanece Su ilusión Como una nueva primavera Cada día No le digas Que me viste Muy triste Y muy cansada No le digas Que sin ella Me siento Destrozado Si la ves Si la ves Cancionero Vuelve pronto A tu rincón Y aunque mientas Estás feliz Mi corazón Vuelve a decirle Que la quiero Todavía San Álvaro Carrillo Mi padrino Álvaro Carrillo Fue mi padrino De boda Del alma mía Que bárbaro De cual boda Dice De cual boda De cual boda De cual boda Por favor Venga Venga Vámonos No le digas La letra La letra Que me viste Muy triste Y muy cansado La letra La letra La letra No le digas Que sin ella Me siento Destrozado Si la ves Si la ves Cancionero Vuelve pronto A mi rincón Y aunque mientas Haz feliz Mi corazón Vuelve a decirme Que me quiere Todavía Oye Oye Que bárbaro Que tú conociste Fue tu padrino Álvaro Carrillo Un gran honor Un gran honor Yo creo No Un gran honor Lo conocí En un lugar En la colonia Doctores Una vez que fui Había una casa Casa Iván Casa Iván Casa Iván Ándale Fuiste tú también Por ahí estaba el burro También ¿Y cuando tuviste El accidente ¿O qué? Tocabas ahí Tocabas la puerta Y se aparecía Iván Y dígame Si te conocía Decía pásale Si no te conocía No entrabas nunca Pero había Siete, ocho Como salas Salas Había guitarras ahí Había piano en una Había instrumentos de percusión Cuando yo llegué ahí Con un amigo mío entrañable De la Universidad Iberoamericana Fuimos Ahí Y dónde nos meten Donde estaba Álvaro Carrillo Y Pepe Jara Nada más Fíjate tú Que a las horas Que concurríamos Que ya era después De los cabarets Y todo Era ¿Qué? Cuatro, cinco de la mañana Ya no había chavas No Ya no había Ya no había Había Nada más había Ahí estaba Carlos Lico Marco Antonio Muñiz Puro muchacho sano Puro gran artista Y si tú ibas No eran muy sanos Bueno mira Aquí también hay Caballeros que peinan ya canas No sé si alguien conoció Casa Iván No No creo Era inaccesible Para el público en general No, no ¿A poco? Sí Fue lo que estaba diciendo Que se te conocían Solo se abrían la puerta Iván Era músico también Y si te conocía Pasabas Fíjate que nosotros Fíjate que nosotros Ya al final de De esas cosas Que pasan De esas casas Íbamos ¿Qué casas compadre? Esas casas De las que están diciendo Y este Pero íbamos a cantar Porque yo estaba trabajando En el Prestige Y de repente Llega Bob Logar ¿Te acuerdas de Bob Logar? ¿Cómo no? No, no No, no Todavía vive Ya lo mataste Con 180 años Todavía vive Y llegaba por nosotros Y decía Oye Sírvele otro mezcalito ¿Te quiere ganar una lana? Vamos a una casa Y entonces íbamos Íbamos el coque yo Chamín Correa Y así en la misma sala Así Unas chavas bien feas Pero cantábamos Bien bonito Te tiene que brotar La sexualidad ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Pero además En el estado que ibas ya ¿Para qué querías chavas? Pues iba ¿Con qué objeto? Lo que querías Lo que querías Era un electrocardiograma Cantar Y cantar Y cantar Y respeto Porque Iván cuidaba mucho O sea Si ibas más pasado De copas o algo O sea Ya te paraban Y si no Te sacaban O sea Había un respeto Increíble Y era Como un sueño también La bohemia La bohemia Oye yo no Fíjate Hasta ahorita Después de tantos años De conocerlo Aquí a mi hermano querido Lindo Mi amor Con esos bigotes tendidos Esos labios gruesos Esa boca preciosa Ya O sea Hasta ahorita Me estoy enterando Que iba a la casa de Iván No puede ir Sí Sí Oye ¿Te llevabas a Gualberto o no? Claro ¿Ah sí? Claro En ese entonces Gualberto era destrampado Igual que yo Sí Metodista Metodista es una religión Oye Bueno cátanos algo Y ahorita sigamos platicando Tú ¿Cuál? Este ¿Yo cantar ahorita? Sí Los tres Vamos a cantar Vamos a cantar todos Vamos a ponerse un popurrí De los Castro ¿Te parece bien? De ahí como vaya saliendo ¿Sale? Desde la primera hasta la última Por favor Benito Independientemente del grupo Extraordinario De los mejores que ha habido Por los Castro Él Personalmente Canta Divino Claro que sí Se nota Bueno, bueno Sí Salud Salud Con dulce demencia Casita Digamos salud Vamos a cantar Vamos a cantar Cada vez Que estoy a solas Triste estoy Y me doy cuenta Que sin ti No hay ilusión Ni amor Veo el mar De inmensas horas Veo un sinfín Lleno de estrellas Que sin ti Pierden Su ineteresidad Faltas tú Acata y salte En la luz El sol brillante Yo sin ti No volveré a sonreír Venga Ven a mí Toma mis manos No me dejes No Morir de amor Venga Venga La 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 La-la-la... La-la-la-la... La-la-la... La-la-la-la... Ah... Faltas tú... A cada instante... De la luz... De el sol brillante... Yo sin ti no volveré a sonreír como antes Por favor, ven que te extraño Ven a mí, toma mis manos, no me dejes, no Morir de amor, no me dejes, no Morir de amor Morir de amor ¡Qué bonito! ¡Ahí! 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 Y después del amor, su sonrisa angelical ¡Qué bonito beso me dio! ¡Qué felicidad! Y en el azul, de la noche en la luna brilló Y suspirando feliz, con sus brazos mi cuello rodeó De sus labios brotó un sutil, como te amo Apasionado de ser, sus mejillas, sus ojos, su piel Y cumplidos en el cálido amor, nos adoramos Y después del amor, su sonrisa angelical ¡Qué bonito beso me dio! ¡Qué bonito beso me dio! ¡Me ves tan feliz! No houve un instante de más, la noche desapareció El prometí otra vez, volver La, 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 la La, 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 la Su sonrisa angelical, ¡qué bonito beso me dio! ¡Qué felicidad! Luego una calma llevó, la noche desapareció, le prometí otra vez, ¡volví, volví! Todos los premios por primera vez en la historia de ese festival, un país se llevó todo, mejor intérprete, mejor canción, mejor arreglo musical, mejor letra y jurado popular que se lo daba el público México, Arturo Castro. Arturo Castro, los hermanos Castro, y aquí está el último, pero allá están los otros. A mí me dejaron acerrar la puerta y apagar la luz, ya valí madre. Eres el último de todos los Castro. Soy el último y con una tristeza te lo digo porque ahorita cerraba mis ojos y veía yo a cada uno de ellos, ¡híjole, qué difícil cantar una canción de Arturo! Su canción favorita, fíjate que creo que fue Augusto Marzagao que le habló por teléfono para decirle, está aceptada la canción, mándame el arreglo musical. Estábamos trabajando en Nueva York y ahí vamos a una oficina así, un lugar tan grande como ese, pero dividido por espacios, este Luis, y había un pianito eléctrico y un respirador. Y ahí había 60, 70 arreglistas haciendo arreglos con los pianitos y unos audífonos. Ahí hizo Arturo el arreglo y para que llegara a tiempo tuvimos que corretear a la combi de la tripulación de Aeroméxico como ocho cuadras en Nueva York, con un calor hijo de su repete, un chamaco, y llegamos al fin, fue toda una aventura ese festival y cómo lo disfrutó mi compadre, una anécdota nada más te quiero decir. No, las que quieras. Llegamos y nos recibió Dorí Caimi, hijo de Dorivaldo, del gran Dorivaldo Caimi, una institución, un compositor institucional en Brasil, y nos llevó a su casa y puso a su disposición, a la disposición de Arturo, su estudio y todo para que ahí trabajara mientras permanecíamos ahí, que hicimos un disco. Y ahí yo fui testigo de cuando Dorí le dijo a Arturo, en el año del 56 Arturo hizo un disco con Lucho Gatica, nada más la guitarra de Arturo, el contrabajo de Víctor Ruiz Pasos, el gran Fintillo. Paisano mío. Exactamente, y grabaron un disco que se llamó Inolvidables con Lucho, solamente con las armonías de la guitarra Arturo Castro. Bueno, nos platicó que ese disco se volvió institucional en Brasil y se juntaban los domingos a comer a la felloada Antonio Carlos Llovin, Joao Gilberto, Oscar Castro Neves, puro, 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 puro achuchacuerera, a oír ese disco por las armonías que utilizó Arturo. Y lo más hermoso de eso, de todo para cerrar, es que le dijo Dorí Caimi, con ese disco y en esas reuniones nació La Bosa Nova. Ajá, caray. Así como te lo cuento, Carlos, eso es algo verdaderamente histórico. Todo lo que vivieron los Castro. Alguna vez me comentó también, Gualberto, y tú, que le cantaron a Frank Sinatra. Bueno, Frank Sinatra fue verlos a Nueva York, ¿no? Así es, yo no estaba, fue en Chicago, en un lugar de mafiosos, de capos, de sombrero hasta acá metido y la tuta. Y entonces ya habían terminado, ya habían terminado, sí, sí, auténticamente, porque pasó Jorge y vio en el aparador de la Pontia un convertible. Dijo, ay, ese carro yo lo quiero. Y voltó el italiano y le dijo, ¿lo quieres? Mañana venimos por él. Mañana es domingo, le dijo, mañana venimos por él. Lo sacó fiado y en domingo. Así, de ese tamaño eran los vatos. Entonces, llegó el dueño del lugar, ya se estaban cambiando, ya habían terminado el show. Y llegó el dueño y les dijo, acaba de llegar el señor Sinatra con 17 personas. ¡Sas! Y preguntó que quién diablos eran los hermanos Castro. Who the hell are the Castro brothers? Porque en Las Vegas los anunciaban, decía, Castro brothers no related with the bad ones. No están relacionados con los malos. Raúl y Fidel, que para los norteamericanos eran el diablo y Satanás. Y su hermano. Entonces, Arturo volteó a ver a los muchachos, les dijo, a los muchachos, mi amor. ¡Haz! Les dijo, ¿qué hacemos? No, pues vamos a hacerle show. Vamos, pues, ¿cuántas veces en la vida vamos a tener oportunidad de tener a Sinatra sentado ahí? Pues, órale, se pusieron los uniformes y bajaron y le cantaron. Al final, le dijo Arturo al señor Sinatra, Frank, nosotros ya habíamos terminado y fue tan grande el gusto que nos dio que llegaras, que decidimos vestirnos y bajar a hacerte el show nada más para ti y tus invitados. En retribución lo único que te pedimos es que te subas a cantar una con nosotros. Y el viejo era muy, muy mamón, ¿eh? Yo tenía un carácter de los mil demonios y nomás dijo, oh, what the hell. Y se levantó y se echó, you make me feel so young. You make me feel. ¡Qué historias! ¡Qué historias! ¡Qué historias! ¡Qué historias! Si hubiera habido celulares para grabar ese momento así. No había nada. Arráncase, maestro, para recordar a Lucho Gatica. Salud, 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 salud. ¡Qué bonita historia esa, ¿eh? Maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Es toda una institución. Señoras y señores. Gracias por la historia. Gracias. Y a don Vicente Garrido, compadre. Paz, descanse, don Vicente. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes. Lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me enseño hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos. Eso es todo. Señor, venga, angelito. Demasiados piratas como para tan poco aplausos, señoras y señores. Te quiero tanto que me enseño hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nos conocimos en el mismo instante en que nos conocimos. A Raniel Río Lobos. A Raniel, Manolo Muñoz. Baloso Muñoz. Mañoso Muñoz de desierto. Había un cantante chileno que se llamaba Sergio Cancino. Cómo no, claro. Estaba también podrido en talento. Sí, señor. ¿Qué? Carlos Lisco. Todo. Pillo. No más. Pillo. La voz de uno. Pillo. 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 Era tartamudo. Era tartamudo. Y yo un día me lo llevé a Laredo en mi camioneta y me dijo, fui a un tratamiento para la tartamudeada. Y volteo, le digo, yo iba a ser, él venía sentado aquí en mi, veníamos, en la van, venía sentado aquí. Y le digo, ¿y cómo te fue? A, 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 a toda madre. A toda madre. Le digo, ¿cómo a toda madre? Si te estoy viendo como ametralladora. Me dijo, es que al otro día me fui de fiesta con los pompines. Y ahí, valí madre otra vez. Es que Pompín hablaba así. ¿Qué pasó, Pompín? ¿Qué pasó, Pompín? ¿Qué pasó, Pompín? Sí, es cierto, ahí se hizo un famoso Pompín, porque aparte lo decía. ¿Sabes cuál es la historia? ¿Cuál es? Su papá, el viejito Pompín, era uno de los jefes, el jefe de todos los cómicos de aquella horneada, ¿no? Entre ellos venía Palillo y venían todos, Tintán, Tintán. Por supuesto, tu abuelo ya estaba ahí y todos disfrutaban mucho. Tu abuelo estaba grueso, era un comediante fuera de serie, porque además cantaba. Por algo heredan ustedes, tu padre y tú, esa facultad que tienen para cantar también. Tu padre cantaba y cantaba flamenco para matarse de la risa y mi papá lo acompañaba. Mi papá era su patiño de cabecera. Entonces, el del viejito Pompín metió a Pompincito, a Manolo, a Manolo, a Manolo. Lo metió al sketch y eran tan los nervios de Pompín que no se le oía ni madre. El público no alcanzaba a oírlo y se quería, tenía su cara divina y no se reía ni madre. Entonces, el papá lo regañó en el camerino. Hijo, tienes que hablar fuerte y si no se te oye, repite, repite todo, pero que se te oiga, por si no, vale madre el cómico. Si la gente no escucha el chiste, pues ahí agarró, repite, tres veces, tres veces, tres veces, el final, el final, el final. Esa es la historia de las tres veces, tres veces. Yo siempre te he querido preguntar, porque han hablado de tanto talento que hubo y que ha habido, pero en esa época era a raudales y ustedes han sido parte de una generación, si no es que la más importante de comediantes en México. Pero, y sí, tú lo sabes y es hermosísimo que estés con nosotros, así como Benito, que son… Acá es el del mero güiro. ¿Cómo te surge en la cabeza? ¿Tú sabías que ibas a hacer tantos personajes? ¿Tú tenías ganas de hacer personajes o querías nada más ser actor? No, claro, y músico antes que nada, pero sí, la comedia es un veneno, como la música, que no puedes estar sin ella, porque lo vemos en el programa, por eso tienen el rating que tienen y por eso los que conocemos o los que amamos los vemos invariablemente. Yo siento que los comunes nos cuasen mucho y si hago bromas contigo, siento, pedí disculpas. Para nada, no hay que perderse el perrurris. No, es que el perrurris es original. Así es. Es más, por favor, tú que te has acercado a lo de esto, para todo el público, por favor, sin malestar de mi parte, una botella de champán. ¿A cada uno? No, perdón, ahí se la van tomando. Una, una. Oye, eso es así como el Checo Pérez. ¡Sas! Pero, ¿cuál fue tu primero que descubriste? Este es mi primer personaje que voy a hacer en televisión, tuyo, original. Pues no, empecé cantando a los siete años. ¿Y tocabas el piano? ¿Y tocas el piano? Sí, pues más o menos, es mi vida. Oye, pero ¿por qué ese personaje de sí, la ves? Porque vivía… Era Juan Penas. Sí, yo vivía, nací en Veracruz, bendito, como sé que tú, sí señor, yo también. Y, pero me trajeron muy pequeño a la capital y, bueno, pero a mí, a Lomas, ¿a ti a dónde? A Lomas jodido de México también. ¿Cuál era? Pues a La Roma. Ah, pues yo a La Lagunilla. Ya ves. Saludos al barrio La Lagunilla. Y ahora qué bonito está La Roma, a ver. Ya te estaba mejor. No, hombre, La Lagunilla, fíjate, La Lagunilla. Sí, pero al villo Tepito y donde estaban los mariachis, era mío. Garibaldi, saludos a toda la gente de allá. Y la venta, ahí estaban todos los cabarets. Sí, todavía están. Pues eje central todavía era niño perdido, San Juan de Letrán. San Juan de Letrán. ¿Y qué viniste, de calzada de Tlalpan, compadre? No sé. Ay, ahí están todas mis sobrinas. Este venito lo voy a desenmascarar. Toda la sobrina. Se va, no sé, cada qué tiempo. Pero hay unas señoritas que caminan, deambulan por calzada de Tlalpan, por portales, en las noches. Y este les lleva paraguas y les lleva suetercitos. Por un día que lo hice. Es una cuestión, es una labor social, maestro. Estaba lloviendo, mi amor. Claro, yo comprendo que es por eso. Hacía un pinche frío espantoso. Y me metí a una tienda de una horreada que está ahí en Tlalpan, cerquita de donde deambulan, como dice este chamaco. Y había una oferta de sombrillas y las compré, todas las que había, eran como 15 sombrillas. Y les fui repartiendo. Mira qué lindo. Y buena onda, les dije, no creo que se las vengo a cambiar por otra cosa, se las vengo. ¿Y qué te ofrecían? Nada. El cielo y la luna, ¿cómo dirías? Un día me llegó una que me encantó. Esa estaba en Chapultepec y Salamanca. Venía yo del teatro, venía yo del teatro, de estar contigo en el teatro, la de Carlos Salinas, qué canto. Venía yo contigo y se me queda viendo y se ríe y ya oigaste, ¿verdad? ¿Cómo va a estar la cosa? Y se acerca, le bajo el video y en buenísima onda, así con voz de machín me dijo, ¿cómo estás Benito? ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes qué? Me pareció muy buena onda porque yo si hubiera caído. Y me hubiera pasado lo que le pasó a mi compadre, el hermano de Miguel, que llegó con su piel en pleno carnaval al Hotel Veracruz. Y me hablaron por teléfono que estaba muy necio, que quería una habitación a chaleco y no había, estaba lleno. Y me dice, le digo a la administración, oye, ¿no le puedes dar un cuarto? Y dice, nada más tenemos la suite del señor Raúl Velasco que llega a las once de la mañana. Se la puedo dar con la promesa de que me la desocupe a las nueve para nosotros tener tiempo de asear y ventilar la habitación. Y en aquellos años le costó mil quinientos baros la suite de ahí. Total que al otro día bajó a desayunar y estaba ahí con la cara larga así, ¿no? Dijo, ¿qué pasó compadrito, cómo te fue? Y me dice, ¿qué pasó? Entrando al cuarto compadre, acá ya en los besos y en los arrimones, me dice, te tengo que confesar algo. Le digo, ¿qué? Me dice, es que no soy mujer, soy hombre. Y le dijo mi compadre, bien persa, mi compadre le dijo, ahorita aunque fueras camello, hijo. Por eso estaba llorando en la mañana. Lo dejaron llorando. Ya, Rosy, cuéntanos mejor algo. Venga, venga, Rosy, más, 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 de una vez. No te escuchas, Rosy. Porque luego la gente, la casita se queja de que estamos hablando mucho. Quieren... Pero esto, esto no lo vives todos los días. No, hombre, por favor. Así que téganos, por favor. Aunque fueras camello. Ahora sí. Hay que hacer una canción que si se llama... Sí, aunque fueras camello. Vamos a cantar. Ya los piratas están listos y ya son los piratas del ranchero. Algo de José Alberto Jiménez, el grande. Pues dicen que comenzaba con amanecí en tus brazos y después si nos dejan. O al revés. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un bello día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a querer. Si nos dejan, haremos con las nubes del desiomero. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón. Y ahí nos vamos. ¡Y arriba en América! ¡Oye, Luis! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón. Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan ¡Bien! ¡Qué bonita canción es esa! Gracias, gracias al público que está con nosotros Fíjate que hay mucha gente Que dice, no repitan Así dice a Jesús Buenos días, buenos días Oye, esa canción hay que cantarla siempre Porque Mucha gente dice, es que repitan las canciones Pero a la gente le gusta que repitan las canciones Tú no puedes llegar a un show y cantar pura canción nueva Te piden gema Te piden este, te piden Contigo aprendí Llegas muy mono a estrenar el EP Y a la tercera canción te dicen Ya una de las de antes Claro Pero además Aquí en el ritmo de Bohemia El maestro se ha dado la tarea también De estrenar canciones También Ricardo De traer nuevas letras Y yo creo que bueno Parte de preservar nuestra tradición Y salvaguardar La cultura de México De los compositores Es cantar lo que Ya es parte de nuestro De nuestro bagaje cultural No cantar a José Alfredo Jiménez sería algo Claro O a este Álvaro Carrillo Sería terrible Manzanero Y algo del maestro Arturo Castro Que Ya cantamos Pero querías cantar tú una Tú De al crudo Sí, quería ser canta una el maestro ¿Dónde está Mike? Compadre Miguel Llamando a Mike Llamando a Mike Un aplauso para un gran maestro Está con el camello El hermano del del camello Aunque fueras camello Eso maestro Es mi compadre Compadre Párate aquí tantito Para decir algo Mi compadre Bendito de Dios Tenemos De conocernos Y de trabajar juntos Más de 35 años De ser mi director musical Y yo le estoy muy agradecido Y les pido un gran aplauso Para él Por favor Yo ni había nacido No No muy chamaco No muy chamaco Entonces Le pedí que viniera A acompañarme Porque En una obra Que estábamos haciendo Que se llamaba Nos cogió la pandemia Como anillo al dedo Ah, sí, sí Muy bonita Acabo de pasar por su casa Aquí a la vuelta Sí, aquí a la vuelta Exactamente Vaya de Caracas Ahí vivía Ay, mi vida Se me fue el corazón Ahorita a los pies Ay, bueno Y se la cantaba yo a ella Ahí en el En el teatro Hacíamos una onda bohemia Y él cantaba Y él cantaba Y llorábamos todos Y Carmen también cantaba Y también nos hacía llorar Donde aparecía en el foro Un piano precioso Miguel en el piano Y una foto De Arturo Castro Y el Señor se paraba Y el Señor se paraba Yo te he olvidar Yo te he olvidado De la verdad Debes saber Debes saber Debes saber Que no volveré a amar jamás Como a ti Como a ti te he amado Debes saber Debes saber No me queda el consuelo Solo me queda el consuelo De llorar De llorar Muchas gracias Para mi compadre Arturo Castro El compositor Para él el aplauso Gracias Bonito caray Gracias mi rey Gracias Otra Benito Ay No sean morbosos Esa que iban a cantar Creo tú También con Mike A ver compadre A ver si nos sale Quiero decirles Que esta que vamos a cantar No es pretexto Pero es la primera vez Que él La venía ensayando En el coche Ahorita conmigo Porque trae el cassette La grabada El cassette Ya me balconía Con la edad Con el carro Dice Venía oyendo Porque le dije Me encantaría cantar En este programa Que es Bohemio De puro oro De pura cepa Una canción Que es de Arturo Castro También Luego les cuento la historia Dice Esperando que empiece La lluvia A caer Es que la lluvia Está en la tarde Llena el ambiente Llena el ambiente Cumplido El que hace yo ver Jamás me escuchó Y como Todo lo que tiene Principio También tiene final Tú te tenías que ir Tal vez para no volver Que ironía Que ironía Hoy que te encuentras Lejos de mí Empezó a llover Es que la lluvia Es que la lluvia En la tarde Llena el ambiente De romanticismo Y sería una locura Que al momento De tenerte En mis brazos Empezara la lluvia A caer Mi deseo Jamás Se ha cumplido El que hace yo ver Jamás me escuchó Y como Todo tiene principio También tiene final Tú te tenías que ir Tal vez para no volver Que ironía Hoy que te encuentras Lejos de mí Empezó a llover A llover A llover A llover ¿Qué broncas me metes, Benito? ¡Qué hermoso! A la primera, cabrón Como los hombres ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Es que está difícil ¿Se acuerdan de cuando Estuvieron los Castro En Guadalajara En el programa? Sí Y que Arturo contó Que eso la hizo en Las Vegas, ¿no? Sí Y que no llovió nunca Estoy con la duda Ya me acordé bien Ahorita de la historia Tenía una buena compañera Arturo Es que están sus hijas Viendo el programa Y me da pena decir Saludos No, porque mi compadrito No, estaba muy cañón Como tu querido amigo Gualberto Que traía su acta De matrimonio Dirigida a quien corresponda Sí Cierto, ¿eh? Cierto Cierto No, cierto Muy novieros Muy novieros Bendito Dios Y mi compadre Estaba muy enamorado De una señora argentina Que se llamaba Marta Y entonces Estaban en Un lugar En Rino En Rino, Nevada Y ahí Este Ya se iba Ella el otro día A Buenos Aires Una bailarina Y una mujer muy hermosa Bailaba tango Ah, caray Ay, es un baile Es un baile muy sensual El tango Ay, le haces Ay, usted Verdad El tango Es un baile muy sensual Entonces Este Sacaron vino Y todo el rollo Y quería Arturo Que lloviera Ni madre Ni madre No llovió Pero le hizo la canción Ya se había ido Ella y en la noche Llegó a Las Vegas Y le cayeron Todos los veintes Hizo la canción Y terminando la canción En Las Vegas Que nunca llueve Empezó a llover En ese momento Es una historia Muy hermosa Y mi compadrito Era una cosita De Ay, perdón No, no De los últimos genios Que nacieron en México Como El siglo pasado Como cositas Así Cositas deliciosas Hace la chel de manjar Ah, compadre La chel de manjar La chel de manjar La república Mexicana No te pares Así, mira Te vamos a dar De comer, Luis Mi querida Lore, 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 Lore Mira, ahí está Lore, bienvenida ¿Qué nos reguiste ahora, Lore? Un aplauso Para nuestra chel de manjar Buenas tardes a todos ¿Qué tal la están pasando? ¿La están pasando bien? No se oye ¿Cómo están? Bien, sí Pues les digo Pero no oigo, no oigo Está muy desanimado El público Les falta comer, chef A ver, con fuerza Con fuerza Háblale más fuerte, chef Háblale sin miedo A ver, ¿cómo la están pasando? Bien Bien Muy bien Ahora sí se sintió Aquí el ambiente En el escenario El día de hoy Les traemos Unas tostaditas De atún fresco Con poro frito A ver, chicos ¿Qué tal? Hola, Luis ¿Cómo estás? Un placer Bien, gracias Hola, hola ¿Qué tal? Tiene un aroma delicioso Esto, chef Allá nos vemos En Coyoacán Muy bien Claro que sí Estamos en Avenida México 215, Colonia del Carmen Coyoacán Frente a los viveros De Coyoacán Estamos de jueves A domingo De ocho y media De la mañana A seis de la tarde Ahí los esperamos Ahora, ahora, Benito Está casada, Benito No, no respetamos Deja, no, deja Qué bueno Qué bueno Qué rico abrazo Claro que sí Con mucho gusto Sí Por favor Adelante, adelante Por favor Oye, chef Pues tendremos que ir A desayunar A comer Y visitar Manjar Coyoacán Claro que sí Querida Rosy Y a todos los esperamos Siempre con todo nuestro amor Con mucho cariño Para consentirlos Estuvo delicioso Un placer Gracias Milores Muchas gracias Manjar Coyoacán Ojalá que lo visite Porque se come delicioso Porque el servicio Es excelente Y ojalá que allá Nos veamos un día de esos Y son pet friendly ¿Son qué? Pet friendly Puedes llevar a tu mascota Ah, claro Y el abrato jarocho Delicioso Delicioso Le gustó tanto a Benito Que la aventó De la emoción De que vio a mi chef O sea, sea tonto Vamos a cantar Porque si no Sí, sí, sí Ricardo Venga Se vale bailar Se vale bailar Se vale bailar Rosy Se vale bailar Ricky Se vale bailar Todo el mundo Otra vez beso Venga Alegría 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 Desde el cielo He recibido La noticia De que un ángel Se ha escapado Sin querer ¿Cuál de todos? Y que anda perdido Por la tierra Lo que tiene Es que se viste De mujer Yo conozco Una criatura Que yo he visto Y Que cada vez Que yo la quiero ver Me parece Que estoy mirando Un ángel El ángel De mi querer Pero yo no soy Más que un infeliz Que no puedo más Que decirte así Que Dios te guarde Criatura irresistible Dios te bendiga La mujer Venga Alegría Venga Ruiz Se vale bailar Ruiz Yo conozco una criatura Que yo he visto Y que cada vez Que yo la veo venir La criatura La criatura más Linda que yo he visto La figura más sencilla De placer Es tan clara Tan sencilla Y tan hermosa Como la linda rosa De un vergel Me parece Que estoy mirando Un ángel El ángel De mi querer Pero yo no soy Más que un infeliz Que no puedo más Que decirte así Que Dios te guarde Criatura irresistible Dios te bendiga Mujer Pero yo no soy Más que un infeliz Que no puedo más Que decirte así En esta vida Contigo al lado Yo quiero ser feliz Ay pero yo no soy Más que un infeliz Que no puedo más Que decirte así Y dame la oportunidad De amarte Y te voy a ser feliz Pero yo no soy Más que un infeliz Que no puedo más Que decirte así Que Dios te guarde Criatura irresistible Dios te bendiga Mujer Que Dios te guarde Criatura irresistible Dios te bendiga Mujer Mujer Sayang Oye yo pensé que estaba temblando porque te veía como que ese bárbaro me puse muy nervioso de la emoción de que hoy es el largo espectacular que se aventó aquí Ricardo ahorita que hablaron de temblor me acordé de una de nuestro querido Manuel Rodríguez Ajejo no te presides porque todavía está vivo y está sano me persino porque lo quiero y aparte porque es un gran escritor un gran escritor, que bárbaro y con una de las gentes que está más agradecido Rodríguez Ajejo, es con Luis que lo interpretó por toda la vida lo interpretaba haciendo el ratón jarocho el chido ¿cómo se llama el otro? el pirurri el pirurri en el temblor el temblor del 85 iba saliendo fue a las 7 de la mañana iba saliendo iba saliendo no me acuerdo, yo estaba durmiendo iba saliendo el Ajejo hasta la madre de uno de los lugares del maestro un centro cultural donde Ernesto Valls y entonces venía y empiezan los albortantes y se queda que él no sabía si era acá o si de veras estaba pasando y le dijo el capitán del ministerio le dijo es que está temblando señor y dice a huevo con lo que me cobraron es que a muchos nos tocó sí porque aparte fue creo que un martes yo me acuerdo bien porque teníamos llamado en una película de Adolfo Martínez Solares una joya de la cinematografía mexicana los albañiles entonces pues sí fue joya en serio teníamos llamado a las 7 de la mañana y yo recuerdo que me fui en el carro y no sentí el temblor pero llegué a la locación y no había casi nadie más que la maquillista y las cámaras y todo y ya dije ¿qué pasó? y entonces me empecé a enterar de que había temblado yo no lo sentí todo un drama no, no fue horrible y luego empiezan a salir las noticias y hablan de que se cayó la torre de Tlatelolco y mis padres del alma vivían exactamente abajo de las torres no se cayó el edificio de los chiquitos pero yo para llegar para tratar de entrar a Tlatelolco fue horrible y esperando que mis padres y con la insortidumbre porque no había ni aparecido de enterar no había nada pero afortunadamente ya están detrás ya se fueron pero ahí los alcanzó pues sí nos llevamos todos yo creo que la mayoría de nosotros nos tocó el temblor del 85 a la mayoría allá por allá hay unos que dijeron que no gracias que ellas no tú estabas en ¿estabas allá? no, bueno ¿a dónde ya? en Oaxaca no ¿qué? ¿dónde estaba? creo que bueno mi madre y mi abuela y todas ya radicábamos en la Ciudad de México entonces bueno sí se sintió pero no tanto ¿a la CEU? yo no me acuerdo no fue a la escuela no, no se hace cariño no fuiste a la CEU no, sí que échele la cuenta a usted tengo 43 y entonces mi hermanita sí me acuerdo si se iba a la escuela pero no me acuerdo yo realmente no lo sufrí hasta que obviamente ya de mucho más grande comprendí ya tenía dos años sí, de veras maestro dos años dos años o tres porque nací en el ochenta ¿y lo sentiste? hasta la fecha siente que sí un besito ahí creo que te ha muriado bueno cántanos algo compadre que no nos has cantado nada absolutamente mira para que ahorita con todos estos temas pues me dan ganas de cantar esta canción a ver así a ver a ver si la hacemos MPG que fácil fue decirme que no me quería qué fácil fue marcharte tan lejos te veo más hermosa que nunca a pesar que pasaron los años tú sabes bien que nunca pude yo olvidarte lo sabes bien que no pude arrancarte de mí que te extrañé que cuando estuve en otros brazos y estoy tan seguro que nunca otros besos me harán olvidarte ¿por qué será que estás entre todas mis cosas y llevo tu honor en mi ropa y siento tu amor en mi piel ¿por qué será que tú has conseguido olvidarme y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti ¿me quieres sentar? que fácil fue decirme que no te querías que fácil fue marcharte tan lejos lejos de mí y hoy a vez volvemos de nuevo encontrando te creo una hermosa parte que pasaron los años tú sabes bien que nunca pude yo olvidarte lo sabes bien que no pude arrancarte de mí que te extrañé cuando estuve en otros brazos y estoy tan seguro que nunca otros besos me harán olvidarte ¿por qué será que estás entre todas mis cosas y llevo tu honor en mi ropa y siento tu amor en mi piel ¿por qué será que tú has conseguido olvidarme y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti ¿por qué será que estás entre todas mis cosas y llevo tu amor en mi ropa y siento tu amor en mi piel ¿por qué será que tú has conseguido olvidarme y yo no hago más que acordarme a cada momento cada momento de ti cada momento de ti Interpretar a Juan Alberto Fíjate que hacíamos un número en homenaje a los payasos Y cantábamos puras canciones de payasos ¿Cuáles son las canciones de payasos? La de El Éxito de Enrique Guzmán Dices que soy un payaso Que no tengo corazones No, era de payaso Soy un triste payaso Y terminábamos con Vestilayuba Y me tocaba un solo Que era un sí natural Estaba con voz Y entonces, no, pues estábamos ensayando Y no podía irme Y me dice, me dice Juan Alberto Ven, no Apriete las nalguitas Y va a ver que sí da la nota Pero apriete, cabrón Y aprendí eso, no, de apretar las nalguitas para cuando tuviera yo que pegar un agudo Lo chistoso es que a la postre cada que lo veía yo cantar Me tocaba hacerme para atrás cuando Juan Alberto cantaba Y entonces, en el ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y le veía yo las nalgas Y así lo veía yo ¿Cómo me apretaba? No, era un gran maestro Tiene una técnica vocal envidiable 80 años y cantaba A los 9 No es cierto, a los 5 años de mi edad Estaba en una escuela de canto Por donde vivías tú, en la Guerrero En Las Lomas En Santa María la Redonda Entre Blanquita y el Folís Había una escuela de canto Ahí estudiaba Wallace Lo llevaba mi tío Que también mi tío cantaba muy bien Entonces, le fueron a ofrecer Que si quería irse al coro De los niños cantores de Viena Porque tenía su falsetito y cantaba muy bonito Y le dijo, le dijo mi tío ¿Te quieres ir y estudiar allá? Claro que no, soy chiquito y me da miedo Ya desde entonces hablaba así Vamos a recordar el Festival Oti ¿Tú estuviste en la Oti? En todos no En uno solo que fui A participar como cantautor ¿Con uno que hayas asistido? No importa Estuviste en la Oti Pero iba yo a todos Acompañando a mi primo Juan Claro A ponerme hasta en la madre Yo en 1990 tuve la oportunidad De ganar el Festival Oti Con una canción de Pedro Alberto Cárdenas Y Francisco Curiel En Las Vegas Cántala, compadre Precisamente se llama Un Bolero Y esta noche se me antojó cantárselas ¡Olé! Por favor Para hacer después Algo de que cantara Emanuel Napoleón y ya Todo lo que quieras ¿Te parece bien? Ándale, está padrísimo eso Ese es lo más bonito La neta sí Si me dejas, canto la que compuse para... Claro ¿Sí? Sí Compadre Si no le echamos Ok, ahí está el sentido Ok Si te la salta Ponte abusado, compadre Por favor Tranquilo, tranquilo Van a cantar primero No, pero ponte ya en el banquillo De los abusados No te calientes, granizo Traté de encontrar Traté de encontrar ¡Ay! La frase ideal Que al fin te pudiera explicar El miedo que tengo de hablar De todos los sueños que habitan en mi soledad Y pensé cantarte un bolero Ven, que esta noche mi voz va a romper el silencio Ven, que esta noche será de adecuero, adecuero Es tan excitante como el compás de un bolero Luz del poeta que ahora me ayuda a decir ¿Qué es? Tan sencillo gritar Con el alma te quiero Es como mirarles Mientras les canto un bolero Bolero ¡Álvaro! Muchas gracias Mike, ahora sí, maestro, por favor Para que nos cante Benito Con la canción que participaste Compadrito, ahorita me dijiste que estabas haciendo el arreglo Lo tienes fresquecito, ¿no? ¿Sí sabes cuál? La de la otra y marihuana Pues como cuál Es que con esa banda se le bono la memoria Por eso yo no me acuerdo de las letras Ah, no, sí, no Es una canción que compuse Fuiste Pequeña Una ilusión fugaz Un breve sueño de amor Un breve sueño de amor En el que pronto nos dijimos adiós Sin la esperanza de volver Ahora Pequeña Quiero olvidarte Ya no quiero verte jamás Pues tengo miedo De ya no ser capaz De solo tus labios besar Enamorado Recuerdo Recuerdo Pequeña Tu mirada traviesa Tu figura al bailar Tu rostro Frescura, belleza Con esa pureza Con esa pureza Propia de tu edad La vida Pequeña Poné sus trampas Y nos quiso atrapar Pero algo olvidaba Tarde Y alborada No se pueden juntar No se pueden juntar Mi compadre Quico Campos Y yo Y llegó Una chica a verlo No es cierto Fájate en el Yorzi Llegó una compañerita Que no voy a decir el nombre Porque vaya a ver Tope Llegó Acompañada De otra criatura Entonces mi compadre Empezó a bailar Entre el primero Y el segundo show Empezó a bailar Con la chava Y me dijo Chaperoneame Con la otra Para que no se quede solita Y a mí con mucho gusto Pues se sacrifica Una criatura Una preciosidad De güera Así hermosa Y bailando Bailando Carlos me dice ¿Te puedo pedir un favor? Dime ¿No te gustaría Hacer mi chambelán De 15 años En la madre En la madre Y le dije ¿Tienes 14 años? Sí Muy divina Me dijo Sí Sí mi amor Sí soy tu chambelán Con mucho gusto La llevé a su casa Te lo juro La llevé a su casa Caballerosamente Abri la puerta Bajó Le di un beso en la mano Y pelas Me fui a mi cantón Llegué a mi casa Lo primero que hacía Yo llegando Era entrar A la habitación De mi bebé Que tenía Meses de nacido El olor A cuarto de bebé Mi esposa dormía En la otra habitación Me fui a la cocina Porque era un departamento Muy chiquito Agarré mi guitarra Y me salió la canción De arriba a abajo De abajo Está precioso Tarde y alborada No se pueden juntar Exacto Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vamos a cantar Sí señor Vamos a cantar todos Todos, todos Luis ¿Te la vas a ver? A lo mejor No, claro que sí Segurísimo Estoy más chavo que ustedes El maestro Roberto Cantoral Con Roberto Cantoral Al final Me dejas solo Desangrando De llorar Sin primaveras En mis manos Para dar La vida se me va Con tu querer Al final Para recordar Recubres todo De angustiosas Soledad Porque presagio Que jamás regresará Y yo sin tu mirada No sé vivir Sabes bien Que tú me motivaste Para amar Que yo inventé de ti La intimidad Cuando te provocaba Ser mujer Y ya ves Que aún siendo de tu noche El trovador Le niegas a mi noche La ilusión De ver un nuevo día Amanecer Donde esté Solo te pido Que no vayas A olvidar Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Desconectan De la compresora Este Abro José María ¡Ven a Bolívar! ¡Ven a Bolívar! ¡Ven a Bolívar! ¿Se la sabe? Sí Vamos a cantar todos Sí Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras fueres Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentir Es despertar Siente correr la sangre Por tus veas Siembra tu tierra Y ponte a trabajar Deja volar libre Tu pensamiento Deja el rencor Para otro tiempo Y echa tu barca A navegar ¡Venga todo el mundo! ¡Vamos a cantar! ¡En casita! ¡En casita! ¡En casita! Abre tus brazos Suertes a la vida No dejes nada A la deriva De cielo Nada te caerá Nada te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin Tu despedir Seguro es que feliz Ron reirás Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Porque viviste Hasta el final ¡Venga! ¡Abre el pánico! Abre tus brazos Suertes a la vida No dejes nada A la deriva De cielo Nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando lo conseguirás Y a nombre de Ricardo Caballero De Rosy Arango La bellísima Rosy Arango Rosy De mi querido Roca Cuevas Muchas gracias De mis queridos Piratas del Bolero De Ergo Films Despedimos a dos grandes De la comedia Del mundo artístico mexicano De México para el mundo El maestro Luis de Alba ¡Sí señor! ¡Bravo! El maestro Benito Castro ¡Bravo maestro Sin duda ha sido una noche inolvidable Ricardo De verdad que alegría tener estos personajes aquí con nosotros Increíble que nos visite gente tan increíble Con esa trayectoria impecable Amados por todo el público de México De Latinoamérica En Estados Unidos Y ya lo sabe la gente que nos ve en todo el mundo Todos los jueves hay bohemia y desmadre Y para eso está mi compadre El rey del bolero Carlos Cuevas ¡Para vida! Muchas gracias Rosy muchas gracias Roca Muchas gracias Tenemos una cita Claro que sí mi Rosy Este jueves Y todos los jueves En Arritmo de Bohemia En nuestro canal de YouTube A las nueve de la noche Un programa hecho con mucho 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 corazón Nos vemos la próxima Así que pasen la voz Esto es Arritmo de Bohemia Trata de ser feliz Con lo que quieres Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás